Bueno, y llegó la E3, Xbox se desmelena con Scarlett, Cyberpunk contrata a Neo y le sube al escenario y Upload, el medio americano, se marca una hora de trailers VR en exclusiva con más de 30 títulos. Muchas noticias, muchos juegos y últimamente también muchísima, quizá demasiada rabia contra los movimientos de Oculus. Hoy, en estas estepas del metaverso de la onceava hora virtual, empezamos saludando a Sayo CPR, ¿cómo andas? Hola, Robiano, ¿qué tal? También está con nosotros DB Span, hoy, David, que te tienes que ir un poquito pronto. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Y Harold, nuestro enviado virtual al E3, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Oscar, NOP 2001 y empezamos la hora virtual. Como tenemos muchísimas cosas que contar hoy, el tema principal que va a ser el E3, que ya os hacemos el spoiler de lo que va a ir, vamos a ver las noticias más importantes de la semana y enseguida una sintonía rock and roll para pasar con esos treinta y pico juegos y, sobre todo, saber qué os ha parecido a todos ese movimiento de un load up VR de por fin aparecer en el E3. Pero eso será detrás de las noticias que ahora Ramón empieza a contarnos con esa primera que nos haya llamado la atención. Pues sí, porque como siempre hay movimiento y bastante interesante, por lo menos yo creo que lo son, y el primero de ellos es el de HTC, que como sabéis anunció en el CES de Las Vegas ese Vive Cosmos y no sabemos todavía realmente nada y seguimos sin saberlo, pero en esta ocasión han publicado una noticia para los desarrolladores que ya va a llegar en el tercer trimestre Vive Cosmos y, al parecer, durante los dos próximos meses van a examinar las aplicaciones que vayan enviando con, digamos, adaptadas a Vice Cosmos para sacarle mejor, digamos, la mejor compatibilidad. Entonces, o sea, otro catálogo, venga, tengo una aplicación súper chula para Quest, no. Tú sí, tú no, tú sí, ¿no? Es así un poco como va la cosa. Bueno, en este caso se refiere más a la compatibilidad, supongo que igualmente por el tema del tracking inside out, por asegurarse que todo funcione bien y porque ya aseguran que todos los títulos existentes de SteamVR pues van a ser compatibles. Así que han puesto una guía para esa adaptación, ¿no? Y, bueno, la cosa se acerca y esos dos meses sugieren que puede llegar en septiembre, que era un poco también, si os acordáis, del programa que estuvo aquí Roberto Romero, que nos dijo que, no nos dijo cuándo salía, sino que nos dijo que ya tenía ese visor por ahí, ¿no? Que estaban ya, o que les iba a llegar pronto. Sí, es verdad. Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Porque viendo los movimientos y viendo la política que tiene Oculus tan cerrada con Quest, no viene mal que venga un competidor con menos, con menos, iba a decir una palabra así un poco más heavy, pero más flexible con los desarrolladores y que les deje entrar en las tiendas y que meta un poco de competencia en un mundo que de momento solo está Quest. No sé cómo lo veis vosotros, pero la verdad que Cosmos apunta bien, ¿no? Y al ser, en teoría, un híbrido que podemos, de una manera, conectar a un teléfono móvil que tenemos que ver hasta qué punto es portátil el visor, pero suponiendo de que sea cierto, ¿no? Que se convierta en un visor portátil y a la vez lo podamos conectar a un PC, ¿pensáis que le puede hacer daño a Quest? Hombre, a ver el precio, ¿no? Eso marcará todo, pero con el catálogo que tiene, difícil la cosa. Pero daros cuenta que tiene Viceport por detrás y seguro que ellos van a estar ahí. Y la suscripción ya adelantaron de Infinity, esta sin límites, que también sería para Android. Con lo cual, eso es algo interesante, ¿no? Si realmente suben contenidos, bueno, que atraigan, que sean atractivos, ¿no? Hombre, yo creo que lo que van a hacer es un poco movilizar, ¿no? Ese abigarramiento que hay ahora mismo con Oculus, ¿no? De que como nada más que existe la Quest, como hemos dicho, ¿no? Y como os he comentado, pues que a lo mejor sea un poco más flexible el mercado, ¿no? Porque ante la competencia, pues claro, hay que ponerse las pilas. Yo creo que es una noticia muy positiva la incursión de nuevos visores y de nuevas opciones para el consumidor, ¿no? Sobre todo para ti, Ramón, que seguramente aquí veas, ¿no? Una opción para la S, ¿no? A lo mejor. Sí, eso ya es otro tema, pero sí, efectivamente lo que dice es que va a estar centrado en el consumidor porque hace tiempo ya que HTC, los últimos visores que he ido lanzando, son todos paraprofesionales. Entonces vamos a ver ahora realmente si HTC nos sorprende con el precio y con las características. Porque, bueno, yo tengo ganas de ver qué movimiento hacen. Y, nada, siguiendo con más cositas, tenemos aquí más hardware y más visores y es el caso de HP Reverb, que ya tenemos fechas para España. Bueno, fechas, no sabemos el día exacto, pero sí que nos han comentado desde HP España que la edición Pro estará disponible la segunda mitad de junio por 629 euros, esto con IVA incluido. Y la edición para consumidores llegará en julio y estará disponible en el HP Store de España por 599 euros. Este visor, como sabéis, son 2160 por 2160 por ojo, con paneles LCD, con sus píxeles RGB y un ángulo de visión de 114 grados. Y, bueno, comentan que llevas lentes mejores que te dan un mayor punto luce, integra auriculares, micrófono, integra también el Bluetooth, con lo cual mejora muchas de las carencias que tenía el HP anterior de Windows MR. Eso sí, con los mismos controladores y los dos cámaras frontales. Parece corchopán, ¿no? Sí, sí, bueno, te sirve para clavar ahí un post-it o un... ¿Es que sí? Claro. Un cuchillo te ha cortado tomate en la cocina y claro. Mira que soy hater. Luego así, claro, la gente en el foro entra y nos pone a caer de un burro. Bueno, si nos va a caer igualmente, o sea que... Dime tú qué bonito. Dime tú qué bonito es el visor. Hombre, ya sé que nos vemos. Es feo para aburrir. Pero, oye, a lo mejor es cómodo como una almohada, ¿sabes? De estar de plumas, no lo sé. Algo bueno, no sé, yo tengo aquí un visor que me compré en la playa hace poco que decía busca el optimismo, busca el punto optimista. Pues busquemos el punto optimista en la rever. Dice a los Monty Python, ¿no? Mira el lado brillante de la vida. Pues sí, a lo mejor, no sé, nosotros lo tendremos, lo tendremos, espero, dentro de poquito para poder probarlo, poder, ya sabéis, casi desmontarlo y contaros lo que nos ha pasado y lo que nos ha gustado o no jugar con él y las aplicaciones con él. Yo es que como sigue teniendo un tracking que lo ponemos en cuarentena hasta que llegue, pues eso me preocupa un poquito más que el que sea bonito o feo, que por desgracia hay pocos bonitos. Porque tengo el RIF ese delante y cada vez que lo miro, miro para otro lado. El precio, ¿cómo veis el precio? Digo, básicamente, 600 euros. Por 600 euros cualquier empresa se lo puede permitir. Que al final no os olvidéis que esto va para casi, para empresas. Lo para que aquí, como nos gusta y estamos muy metidos en el tema, pero ninguno tenemos empresa, que yo sepa, y ninguno nos programamos oficialmente para este tipo de cosas. Con lo cual, bueno, pues lo miramos desde un punto de vista que seguramente Microsoft o HP o Dell o toda esta gente que lo saca ni siquiera haya pensado en las críticas nuestras. Sí, es curioso el movimiento, que me acuerdo que se hicieron bromas y todo, de cómo HP, para mayor economía o mayor comodidad, pone un diseño similar al de RIF, el modelo anterior. Y RIF pone el diseño de diadema, que era un poco la diadema que tenía ante HP. Pero bueno, ya como dices, esperamos tenerlo pronto y salga las conclusiones. Y más movimientos en el tema de hardware, tenemos por aquí a Desta Robotics, que la verdad es que hace tiempo que llevamos hablando de ellos, porque lanzaron Kickstarter en el año 2014 y según comentan, llevan 50 iteraciones de su producto y ya por fin van a lanzar una edición empresarial, que es la Desmo Enterprise Edition, de sus guantes ápticos que llevan como una especie de eso esqueleto, que te sujetan los dedos y básicamente lo que te permite es bloquear de forma física el movimiento de los dedos. Imagínate que vas a tocar un objeto virtual, un cuadrado o algo que coges, como un dado o lo que quieras coger, y que tus dedos no puedan seguir apretando. La verdad es que la inversión seguro que tiene que ser brutal. Y esto es algo que quieren llevar también al consumidor, aunque de momento están centrados en producir esta versión y su objetivo para llegar al consumo, es que se, bueno, bajar el coste y el tema de la compatibilidad del software. Hombre, mola mucho, ¿eh? Yo la verdad es que se ve, primero que suena todo a Terminator bastante, ¿no? Incluso a la empresa, ¿no? Está Robotics, ¿no? Pero, pero, y lo de eso esqueleto también, como que da un puntillo, tiene como un diseño muy mano de Terminator, pero, oye, yo creo que está un poco también el camino, ya no sé hasta qué punto llegará al usuario final y al doméstico, pero, oye, yo creo que básicamente este es el camino, ¿no? A seguir, veremos a ver. Sí, habrá que seguirlo de cerca, la verdad, como dice David, el diseño, a mí me recuerda unos guanteles tipo Keep Posit, ¿no? Así, son como extraños. Pero es verdad que hay que seguirlo de cerca y todos queremos, ¿no? Que en el futuro tener esa sensación, ¿no? De poder agarrar una manzana, de poder agarrar, pues, un arma virtual o algo así. Y creo que es el camino. Habrá que probarlo y sacar las conclusiones. El hardware se rompe, el hardware sufre mucho, ¿no? Estas cosas todavía, igual que los visores que tenemos ahora, pasaron muchísimas pruebas y pasaron por muchos usuarios antes de encontrar de qué material lo hacemos y todo. Todo lo que sean varillas, motores, servos, eso tiene que estar presentado de una manera muy profesional y, sobre todo, muy robusta. Porque si esto va a tu mano y tu mano, cuando quieres coger algo, vas a estar continuamente forzando esos servos porque van a hacer de freno. Bueno, pues, ahí va a ver qué tal son los dispositivos que han instalado. Yo tengo muchas ganas de probar algún sistema de estos otra vez para ver cómo responden a las fuerzas que no estaban muy pensadas para ella, ¿no? Que la gente cuando se ponen las gafas, la inmersión es tan grande que vas a intentar cogerlo y hacer fuerza. Si al final saltan los mulles por los aires, pues te has cargado el equipo, ¿no? Entonces, a ver cómo lo han hecho para que no sea tan poco tan pesado. Entonces, eso es los retos del hábitro. Yo también tengo mucha curiosidad por este tipo de tecnología porque hasta ahora lo que hemos probado son vibraciones. Vibraciones, motores. O sea, no algo de este tipo de ese mecanismo que te restrinja, ¿no? Así que será interesante. Y nada, pues esto en cuanto a hardware. Así que ahora vamos a destacar algunas cosillas de software que es un poco lo que tú has adelantado ya, Oscar, que es el tema de Quest. Y en este caso hay tres noticias así a destacar de esta semana. Una de ellas es que Quest ha recibido sus primeras actualizaciones. Y digo primeras porque han sido varias. Una de ellas es para la sensibilidad del sistema de Guardian, que es el límite de la habitación. La sensibilidad de cuando te salta el sistema, ¿no? Cuando te acercas a ese límite. Y también ha arreglado unos problemas que había en la cola de descarga. Y luego otra de las noticias es que Oculus Quest ha generado 5 millones de dólares en sus primeras dos semanas, según ha compartido la misma Facebook. No revelan cuántos visores han vendido, pero si estimas, por ejemplo, que cada usuario haya comprado, se haya gastado 50 dólares, pues te saldrían unas 100.000 unidades. Lo cual, pues bueno, no está mal para ser dos semanas. Y la otra noticia que ya, bueno, que está dando bastante que hablar y está generando bastante revuelo, es el tema de Virtual Desktop, que Oculus está diciendo que tiene que quitar esa función de streaming de SteamVR, o sea, poder jugar a juego de trailer virtual de PC en Oculus Quest. Así que, bueno, esto es un poco ese tema. No sé vosotros, ¿qué os parece todo el revuelo que se ha generado respecto al tema de Virtual Desktop? ¿Creéis que hay motivo para ello? Yo creo que es normal que pase esto, y más si todavía no sabemos, en mi opinión, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Es decir, siempre, por lo que se ha planteado, va a haber una relación entre el Quest, el visor y el PC, ¿no? Y a lo mejor tenemos en un futuro una de estas aplicaciones que sale de Oculus para hacer posible lo que se está haciendo ya a través de otros mecanismos, solamente con esta aplicación, como bien sabemos, ¿no? Bueno, anuncian también que va a haber más actualizaciones también del tema de los 60 Hz, o del tema del trade-off, en fin. Yo veo que hay mucho movimiento en Quest, y puede ser precisamente que por eso hayan chapado esa puerta, ¿no? Pero, bueno, no sé qué opináis vosotros. Yo, desde mi punto de vista, creo que, a ver, es que yo lo que veo aquí es que Guy Godin, o Guy Godin, ¿vale? Es la persona, el autor de este programa, sacó la aplicación virtual de estos sin esa función. Y entiendo que luego la coló, ¿vale? No sé exactamente ahí cómo, ¿vale? Quiero decir, la añadió después. No sé si ahí Oculus revisa esos cambios o esas cosas, pero el tema es que la coló un poco, digamos, por debajo, ¿no? Y la comunidad empezó a utilizarla, y entonces ahora Oculus la ha hecho quítala, ¿no? Porque, claro, o sea, si Alviar y RiftCut no están en la Store, ni ahora, ni antes con Go, que tú vengas y lo hagas ahora, pues, lógicamente, es como si le metes porno a la aplicación, ¿no? O sea, sabes que te van a decir que no. Entonces, pues, yo veo sentido a las quejas, ¿no? Pero quiero decir, es algo que ya sabíamos. La novedad es que esta persona, pues, lo ha intentado colar de forma oficial, que esa era su ventaja, ¿no? Poder disfrutar de la aplicación en la tienda oficial y no tenés que hacer CD Load, aunque, bueno, por lo que parece cada vez más fácil hacer CD Load, por todas las aplicaciones, como CD Quest, que comenta que va a llevar su APK, que se va a instalar ahí de forma fácil. Así que los que quieran seguir utilizándolo van a poder hacer. Y, bueno, tienen Alviar y RiftCut en CD Load igualmente. Bueno, el tema no es una tontería, ¿no? O sea, sí, él lo ha metido porque ha querido, pero echarse a toda una comunidad enfrente es algo que no le va a venir muy bien a Oculus, sobre todo cuando nosotros somos sus principales valedores. O sea, la gente que está probando Oculus por primera vez no la aprueba porque Oculus esté poniendo gafas allí donde debe, sino porque nosotros, como la comunidad que somos, somos los que estamos llevando las Quest al público, ¿no? Y entonces, al final, nosotros somos quienes hace ese uso. No hace ese uso la mayoría de la gente. La gente normal no tiene un PC en casa para jugar con las Quest. Lo estamos haciendo los que ya llevamos gastados muchísimo dinero en la VR. Entonces, a mí eso me parece siempre una falta de respeto, cortar las alas a las comunidades y a la gente que está haciendo cosas nuevas con el visor. Si es porque estás buscando el momento para sacar una forma oficial de hacerlo, te lo puedo comprar, pero entonces tienes que decirlo. Por favor, no lo hagas porque nosotros estamos haciéndolo y, bueno, creemos que va a ser mejor que todo lo que estáis haciendo vosotros. Ahora, cortarlo porque sí, siempre me ha parecido... Es que me ha parecido mal directamente. No creo que sea una ayuda de imagen, no creo que sea una ayuda... Es solo cabrear al personal para algo tan pequeño. Tan pequeño, de verdad. Aquí entramos en el foro de regalo virtual y escribimos un poco los mismos y somos los mismos, pero fuera de esta comunidad, la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, montar un pollo por esto con nosotros para mí no tiene ningún sentido. Al final, los que salen perdiendo, como siempre, son los usuarios. Y de igual manera, se podrá seguir utilizando esta aplicación, supongo que haciendo SIDELOAD, ¿no? Sí, sí. O sea, que al final es quitar un paso y los mismos usuarios lo van a seguir haciendo en ALVR o haciendo SIDELOAD, ¿no? Eso ya lo intentó, lo intentó Zuckerberg hace tiempo. O sea, si os leís el libro, este famoso, ahí se cuenta cómo le colaron el SIDELOADING sin que él lo supiera. Y se lo coló Palmer y se lo coló Rubin. Los dos estaban, no querían que eso no fuera así. Zuckerberg decía, aquí solo se instala lo que yo digo. Y claro, la gente dijo, pero bueno, vamos a ver. O sea, si Palmer se dedica a esto y se dedicó a esto haciendo SIDELOADING en visores que no eran las Oculus todavía, y él sabe la cantidad de gente que hace estas cosas y lo que mola hacerlo y lo que crece la VR gracias a esas cosas, pues lo que pasa es que Zuckerberg ya lo intentó y esta vez lo está haciendo más fuerte porque Quest es su ojito derecho. Y veremos a ver hasta dónde la presión popular lo hace porque, como vosotros decís, el SIDELOADING es una puerta que está dentro de Android y a no ser que hagas un firmware bestia, no vas a hacerlo y no puedes quitar tampoco el SIDELOADING porque hay muchísima gente desarrollando para empresas con Quest, con lo cual te cargarías también el tema este. Entonces, yo creo que es una pataleta y que lo vamos a hacer, quieran ellos o no. Sí, a ver, yo es que, quiero decir, la opción del SIDELOADING va a seguir ahí, eso no lo van a quitar, como dice, están las empresas ahí. Por eso no le veo, a ver, que sí, que tiene sentido quejarse y todo, pero yo me refiero a lo que es el tema de lo que ha hecho esta persona, ¿no? O sea, esta persona se ha saltado la política de lo que ellos establezcan, ¿no? Que ya han dejado clara, pues si no está Rizkan, está el VR, pues que no se puede hacer eso. Pues si no se puede hacer, no lo hagan, ¿no? Y ya está, que lo puedes hacer en SIDELOAD, y ya está, que no nos gusta, pues está claro que nos podemos quejar. A ver, que yo no es que esté a favor de lo que está haciendo Oculus, solo digo el caso en concreto de lo que ha pasado. Pero no estás al campo, como siempre, una vez más, pues vale. Bueno, pero es su campo y nos dejan el otro campo. Bueno. Bueno, pues nada, esto, bueno, va a seguir dando que hablar y nada, ya veremos en qué queda la cosa. Ya ve, también esas, lo que comentaba antes, todas esas aplicaciones que están rechazando, si al final terminan llegando, porque muchas de ellas son conocidas de PlayStation VR como tú de top y no tienen, de momento, el permiso. Y bueno, más cosillas por aquí antes de que nos metamos ya en el tema principal. Simplemente comentar que, que bueno, no sé si os recordáis, pero hay una asociación que es de la la XR Association, que la formaron aquí Oculus, Google, Samsung, HTC y Sony para promover el tema de la realidad virtual, realidad aumentada, sacar guías de buenas prácticas y bueno, es simplemente curioso que ha anunciado ya a su director y que, bueno, van a empezar a a impulsar el tema más, digamos, a fondo. Y bueno, y esta, esta nueva directora, pues, formaba, esto es simplemente una curiosidad, que formaba parte de, bueno, trabajó en Lenovo, ¿vale? Y la persona que ha elegido el cargo es de Oculus, ¿no? Simplemente... Pintos de la mano, hasta el infinito. Esa pequeña broma, ¿vale? Porque, a ver, que no quiere decir... Esta persona ha trabajado muchas más cosas, tiene 20 años de experiencia en tecnología, en liderar asociaciones, con lo cual seguro que irá la cosa para adelante. Que todo lo que sea fomentar la realidad virtual, más allá de... Sí, mientras no sea para la galería, que estas cosas a veces que son para la galería, pero bien, si se transforma en algo físico y tangible y que al final todo sea exportar a un visor y que todos los visores del universo funcionen con el mismo... con la misma API, con la misma forma de acercarte a ellos, pues menos problemas y menos versiones tienes que estar sacando para cada visor por separado. O sea, que genial. Y bueno, Iseyo, antes de que nos metamos ahí con el tema principal, Rock Gaming, cambiada su formato, ahora se destacan los lanzamientos de la semana, ¿no? Cuéntanos ahí un poquillo qué tal. Sí, ¿no? Creo que le hemos dado una vuelta de tuerca, ¿no? A la hora de afrontar Rock Gaming y de momento el feedback que estamos recibiendo, bastante bueno. No me canso de deciroslo. Vosotros sois los usuarios, vosotros sois los que nos tenéis que aportar vuestras ideas y vuestras propuestas y nosotros nos amoldamos a lo que vosotros nos digáis. Así que os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios y que nos deis todo el feedback posible. Pues genial. Si te parece, Oscar, pues vamos ya lleno a ese E3. Pues sí, la música merece. Merece el rock and roll. Los más de 30 juegos que han salido estos días. La realidad virtual llegando al E3. Cosa inédita hasta ahora, porque la realidad virtual no solía aparecer por ahí y ni estaba ni se la esperaba. Esta vez estaba y para algunos esperábamos algo más. Por lo menos que Oculus, que no dio la cara, ¿no? Porque todo esto fue parte de una especie de, no sé si, de espectáculo pagado, algo así raruno, con la gente de Upload VR, la página americana, el medio americano, que ha debido soltar pasta desde hace tiempo porque está en todos lados y está llevando un poco la voz cantante de las exclusivas. Cosa que tampoco nos hace mucha gracia porque los medios de comunicación no deberían tener exclusivas y debería ser un mundo libre el de informar. Pero bueno, parece ser que se necesita pasta y ellos la tienen, sobre todo. Dicho esto, más de 30 juegos. Juegos de más o menos todas las naturalezas, para todos los públicos diferentes, algunos más cargados que otros. Y así de primeras, yo os puedo decir que a mí, aunque se nos tache de negativos, hay formas y formas. Y me alegro que esté, no que esté en el E3, porque creo que esto no se estará en el E3. Me alegro que Upload haya sacado tanto juego. No me convence tanto el formato que han elegido para sacarlos. Creo que es mejor, menos juegos muy buenos y luego dejar para el final algo así un poco más cutrecillo y sobre todo dejar con ganas de más. Y después de una hora viendo cosas, no tienes ganas de más. Eso seguro. Y sobre todo también necesito un poquito de juegos de realidad virtual, no juegos adaptados a la realidad virtual. A mí cortar cabezas me parece divertido, pero ya hemos cortado muchas cabezas desde el principio de la realidad virtual. Dicho esto, también, conocer vuestras opiniones y que nos digáis qué tal. Bueno, yo voy a hablar. Yo no voy a ser tan negativo como Óscar, que suele ser negativo habitualmente. Siempre, siempre. Es la barba, te dejas la barba y eres negativo. Yo también tengo barba ahí con ganas también, pero bueno. El caso es que yo no le voy a, bueno, no le voy a sacar peros a los dos juegos que creo que, bueno, que está referido un poco así de esos layos, ¿no? de adaptar, ¿no? A VR, hombre, yo Sniper Elite en VR, pues la verdad es que me pone, me pone un poquito. Y luego, el, el, por supuesto, No Man's Sky. Sí, pero no está, sí, sí, a ver, no se habló de No Man's Sky. Ya, ya, que no está, pero va a estar, ¿no? Sí, creo que lo estás diciendo, no son concretamente del evento de Unloar, ¿no? Pero sí, son del E3, sí. Bueno, No Man's Sky. No está, por eso digo que, que bueno, se habló de algunos juegos, pero no de los grandes juegos, ni Defector, ni, ni Storlam, ni, bueno, pues cosas que, ah. Pero, pero Sniper Elite no es un gran juego. Sí, hombre, sí, 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 yo ahora, yo ahora, ahora daré mi opinión. Ahora tú le vas a dar el robo. Hombre, yo, ¿qué creéis? Yo con, creo que es un juego perfecto para realidad virtual, por lo menos los que somos unos flipados de la segunda guerra mundial y, y bueno, de juegos de francotiradores, claro, yo soy uno de ellos, creo que Ramón también, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí, yo he jugado a, bueno, jugué más primero en PC y es verdad que me he perdido un poco por la última entrega, pero sí que es verdad que los nazis zombies, pues los se disfrutan cooperativo y ojalá que, como decía yo también el otro día, que, que, que tengan éxito, ¿no? Con esta adaptación, bueno, adaptación no, porque es un juego independiente para VR, es un juego creado para... Es un juego creado desde lejos, ¿no? Eso, ese. Sí, sí, a mí me pone todo. A mí dame acción en ver de un puzzle, pero sí. pero es el que vamos a hacer. Tiene un punto ahí, cada uno, no quiero decirlo, voy a decir así bajito, un poco cobarde, ¿no? O sea, estás disparando a gente que está muy lejos, coño, acércate, que miraré a los ojos. No, eso es lo bueno, que también tiene ametralladoras y demás, y tú puedes definir tu estilo de juego, o sea, tú no solo puedes acercarte y ametrallarlo. Hombre, yo, el tema de jugar de, bueno, pues, no sé, pero, pero un poco estrategia también hay en el juego del francotirador, ¿no? Saber dónde ponerte, el aire, cómo pesa la bala, en fin, siempre que esté bien hecho el juego, claro. Sí, sí. Tiene su historia. Hay un punto ahí también que el cine nos ha bendigado, pues, que los francotiradores, pues, tienen esa perspectiva, ¿no? Pero en realidad, si nos ceñimos a lo que es la realidad, los francotiradores suelen ser la avanzadilla y los observadores. Pero, hablando del E3, que es a lo que nos estamos refiriendo, a mí me pareció, lo estoy hablando con compañeros, un, por un lado, un evento en VR, en un E3, me parece una pasada, ¿no? La verdad que yo estaba contando, los años o los días, en este caso, para ver cuál era el E3 que iba a dar el salto, ¿no? Y anunciar cosas exclusivas en VR, este ha sido el año. Pero, por otro lado, me quedé, pues, con un sabor agridulce, ¿no? Porque es lo que estamos hablando. Yo me estaba esperando, pues, cosas de más chicha, ¿no? Había muchos juegos de relleno, ¿no? Como es normal, durante una hora de anuncios, ¿no? Y de juegos, y sin contar con que Sony tampoco se presentó al E3, pues, era bastante lógico que iba a haber muchos juegos de relleno. Pero, sácame un poquito de gameplay de Sniper Elite, sácame un poquito de gameplay de No Man's Sky, que es lo que estamos, todos los usuarios, esperando. no sé cómo lo veis vosotros. Hombre, han sacado, han sacado de Sniper, pero que fue después, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, ese fue después. Yo estoy sobre todo hablando de la Ubloat, cuando saca Ubloat, te saca el Inspire, el Garden of the Sea, el Akron, Golem, Fuji, Drankenborg, el Drankenbar, otra vez el Drankenbar, Pixel Ripped, te saca Budget Cats 2, el de los piratas, colegas tuyos de Surbius, el Pistol Whip, el Solaris, grande, el mejor de todos, sale un tío mirando a pantalla, diciendo, vais a flipar, chavales, con el juego que estamos haciendo, del cual no tenemos ni un Narset que enseñar, no tenemos nada, pero vais a flipar. Muy intento, muy intento, también el, el Soul Keeper, a ver si sale de una vez, el Bone Whorps, Curious Tale of the Stolen Pets, jueguecillo, Echo Arena Quest, Mini Mech Mayhem, el Arizona, Arizona para las quests, I Expect You To Die, un capítulo más, pero es un pelotazo, un pelotazo para las quests. Eso sí, claro, pues a eso voy, que los nombres que estamos diciendo, mira, el Onward, joder, pues mete, mete el Onward, mete el Asgard Ward, mete el nuevo que va a sacar también, Vértigo, el Fall, no sé qué, ¿no? ¿Cómo se llama este? El After Fall. After Fall. Sácate, si quieres, el Rogan, que tenía el, el este de los principios, ¿cómo eran los, los que viven en la montañita? Pero en el After Fall, claro, ¿no? Spire One, Viado, o sea, sácate esos, y luego coge los chiquitinos, y déjalos si quieres para el final, y te haces un evento de media hora, que te deja salivando, y que dice, pedazo de juegos, y ya está, no hace falta más, no hace falta hacer una hora por contrato, sobre todo para decir, y ahora recapitulamos, los tres churri juegos que hemos puesto, no, pero es mi punto de vista de marketing, de intentar decir. Ya, pero estamos muy mal acostumbrados con Microsoft, ¿no? Y con las, las que se sacaron un poquito, ya llevan dos años sacándose algo, ¿no? Encima de la mesa la ponen ahí, pam. Y entonces, pensamos que tres tiene que ser siempre así, y es lo que, hombre, yo estoy de acuerdo con Uber, en el sentido que ya de por sí, ya es una notición que hagan algo específico de VR, ¿no? Que era como, vamos a ir poco a poco, entiendo, ¿no? Pero una pregunta, Yo quiero que no sea positivo aquí, pero bueno. Una pregunta, siendo positivos, o por lo menos para serlo más, ¿Upload tu VR, ese vídeo que nos enseñó a todos en YouTube, se llegó a ver en un escenario allí, o no? O sea, ¿por qué decimos, ¿por qué? ¿Por qué decimos? No, ¿por qué decimos que Upload tu VR estuvo en la E3? Estuvo en la... Pero Nintendo, ¿qué hace Nintendo? Ya bueno, pero se... Normalmente Nintendo pone su vídeo, uno detrás de otro, que he hecho los cientos de juegos de Nintendo... Pero ponlo en una pantalla allí en grande, ¿no? Ponlo en el escenario principal allí, alquílalo, y solo con los vídeos. No hace falta que te gastes millones. Hombre, según la programación del E3, según la programación del E3, estaba programado, Por eso pregunto. Lo que no sabemos es cómo, es cómo dices tú, Oscar, si cogieron el escenario, o uno de los escenarios que tienen allí en Los Ángeles, y dedicaron a hacer el evento. Eso, desde luego, no se vio en el directo que hemos visto todos por YouTube. Claro, o sea, yo lo que quiero es que se vea la VR allí donde se tiene que ver, que es en una feria donde va mucha gente, que importa, no nosotros, nosotros no importamos nada, importan... Ya, pero tú estás pidiendo ahora un poco, yo que sé, un poco, algo, una utopía, ¿no? Ahora mismo todavía hay que dar otros pasos antes de llegar a esta situación, porque realmente, claro, lo que vende la gente, la gente sabe que hay otras cosas que venden mucho más, desgraciadamente, y esto nos jode, pero... Oculus, Oculus nació de una feria, Oculus, Carmack se llevó una cacharra hecha con cinta americana mal pegada, y fue el cacharro del año, y fue... Todo el mundo quería verlo, todo el mundo de pronto... O sea, yo lo que digo es intentar recuperar ese tipo de sensaciones, que la gente iba por los pasillos diciendo, oye, y eso que ha sacado el Carmack, eso que es realidad virtual, pero eso no estaba muerto, no, 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 no veas lo que mola. Pero, ¿realmente pensáis que esa feria, el E3, es la ideal para la VR? Porque es que yo creo que no, yo, según veo, o sea, asistente al E3, yo lo veo todo como un circo, nada más que hay que ver la salida de Keanu Reeves, que sí, que es lo que más se ha destacado del E3, ¿no? Con la conferencia de Microsoft, en el juego de Steampunk, ¿no? Yo lo veo como un circo, ¿no? No sé, el sitio para la VR... Métete en el circo, forma parte del circo. métete, claro. Si no pasa nada. Todos los años hemos visto a Sony, y voy a ser un poco pesado en este caso, desde que está PlayStation VR en el mercado, hemos visto todos los años a Sony, en el escenario principal, digamos, alternando juegos en pantalla plana con juegos en VR, y ver a todo el recinto aplaudiendo, y llevándose las manos a la cara cuando hemos visto un Skyrim VR o cosas de este tipo, ¿no? Y yo creo que en ferias como el E3, que sabes que todo el mundo va a estar pendiente, ¿qué mejor sitio, o no? Claro. Se ha notado mucho, tal vez lo que sí vemos, es que se ha notado mucho la falta de Sony, porque realmente Sony es la que más está apostando por la realidad virtual, digamos, es claro, y claro, al no estar ahí, no está la realidad virtual donde tendría que estar. Posiblemente es el problema. No sé, pero Facebook tiene Quest, narices, tienes Quest, estás vendiendo mucho, estás haciendo muchísimo ruido, los juegos están muy bien, tienes el Onward para Quest, tienes Arizona para Quest, móntate ahí, porque estamos hablando de Facebook, a mí me dices, oye, que es Vértigo, Vértigo no tiene dos millones de dólares para alquilar y hacer un la de Dios, Facebook se pasa eso por el forro, o sea, Facebook te puede alquilar siete, tres seguidos, pues alquílate algo grande y saca un Quest potente si quieres, ¿no? Y con eso podemos criticarle, ¿y qué pasa con el PC? Siempre criticaremos algo, pero al menos ahí estás, ¿no? Y sales bien, ¿no haces dos charlas de cómo he visto que van a hacer? Una cosilla, que es, o sea, una cosa es la charla, o sea, la conferencia, ¿vale? Como siempre las conferencias, y otra cosa es lo que haces ahí ya en el evento, ¿vale? Entonces, Oculus está en el evento, ellos ya lo han dicho, hoy día uno, estamos aquí, y estamos con Quest, estamos con Reefeses, tenéis aquí el Asgard, tenéis Stormland, tenéis en Quest V-Saber, tenéis el tema de los niveles en 360 grados de V-Saber, que esto no lo hemos comentado antes, pero también en otra de las novedades que va a llegar a Quest, ya los cubos no van a venir solo de un sitio, sino que en teoría alrededor. En estéreo. Sí, sí, y bueno, entonces, quiero decir, está eso y está la conferencia, yo en el tema de la conferencia de Dunloat, como habláis, o sea, todo lo que sea, intentar hacer algo por la V-Repos, oye, joder, hay que aplaudirle, ¿no? en cuanto a la duración y tal, estoy un poco con Oscar en el sentido de que se me hizo largo, y bueno, yo también, mi punto de vista también es un poco del medio, y claro, que te metan esa tunda, y luego tengamos semanas en las que no ocurren casi nada, pues, a ver, entiendo que se le trae y hay que soltar cosas, pero soy más de que un poco más corto, y las cosas que hubieran seleccionado un poquillo, creo que hubiera sido mejor, oye, pero que mira, que genial, que yo no estoy, en contra de que salgan este tipo de cosas, y me parece una buena iniciativa, y seguramente, por lo que se ve, vamos, seguirán haciéndola, y luego una cosilla que sí que me gustaría comentar, que, a ver, yo llevo siguiendo las conferencias desde el punto de vista de la VR ya varios años, y la verdad es que este año, pues, ha sido la que menos VR ha habido, quitándolo de un local, ¿vale? O sea, quiero decir, bueno, Microsoft ya sabemos que, hace tiempo que ni la nombran, han presentado la nueva consola, y no han dicho nada, ya dijeron que algún día sí eso, pero de momento no tienen la VR en sus planes, y luego Bethesda, lo único que dijo es que Wolfstein Cyberpilot llega en julio, que ya lo sabíamos, y, bueno, The Blades, que el año pasado habló de VR, no se sabe nada todavía, no se sabe nada todavía, y luego Ubisoft, tampoco nada nuevo, ha lanzado todos sus juegos ya que de VR, como Space Junkies, que fue el último, pero no, no, no anunció nada nuevo, que mira que, o sea, bueno, de nosotros siempre nos gustaría ver algo, yo que sé, coge una Suncret de hace tiempo, y ponle, aunque sea soporte, ¿no? lo que sea, pero, y luego también, pues eso, ya el resto de conferencias y tal, pues no, no ha sido como otros años, que sí que es verdad que Ubisoft el año pasado, pues venga, que si Transferred por aquí, que si Space Junkies, en vez de el año pasado, fue Wolfstein, Prey, que tuvo algo de ahí también, vale que no enojo completo, pero era algo, y, y bueno, y luego Sony, como siempre, pues, a ver, puede tener más o menos protagonismo, pero siempre anuncia cosas para PlayStation VR también, entonces, bueno, es un poco ahí, que así un poco, no sé, tengo la sensación de que está un poco ahí, vamos, que las empresas grandes están centradas en sus grandes juegos, de forma tradicional, y la VR, pues, o les pones pasta, como está haciendo Oculus, o hace Sony, o parece que no, esos AAA no, no llegan. Sí, pero era como decía, como decía Óscar hace un momento, tú eres Facebook, una de las compañías más grandes del mundo, ¿no? y con un poder adquisitivo brutal, ¿no? O sea, yo creo que pueden comprar medio mundo sin despeinarse, y acabas de lanzar un producto, que la verdad que le está funcionando bien, pero todavía la gran mayoría de usuarios no conocen, ¿no? En pantalla plana, no saben todavía lo que es una Oculus Quades, pues tú te alquilas el escenario principal, te montas ahí un evento como Dios, manda al más puro estilo Microsoft, o Sony, o Nintendo, y anuncias tus quests, y anuncias todos los juegos que hemos visto en un lado de tu VR, en el evento, que la gran mayoría están, o en Oculus Rift, o en las quests, y te lo llevas allí, y quedas como Dios, ¿no? Y eso no lo hemos visto, y yo lo sigo echando en falta, más allá de que, como decíamos, es algo histórico, ¿no? Que sea un evento completamente exclusivo de VR. Y por otro lado, como decías, por el tema de Xbox, es algo que más o menos nos olíamos, pero yo todavía tengo esa espinita, ¿no? Digo, a ver si por fin se animan, ¿no? Pero es verdad que, ni teniendo los Lens, ni teniendo Windows Misser Reality como tienen, parece que estén muy por la labor, ¿no? De darle soporte, ¿no? A Project Scarlet, en este caso. Bueno, yo creo que a lo mejor Microsoft está esperando a Scarlet, ¿no? Viendo cómo está el panorama, es la última esperanza, yo creo que tendríamos, ¿no? Que Scarlet tenga la suficiente potencia para tener algún visor asociado que, que bueno, pues que sea el siguiente paso. Pero bueno, veremos. Yo os tengo que dejar, y os veré la semana que viene. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo, que, bueno, que la gente también sepa que esto lo hacemos en unas horas en las que estamos volviendo del trabajo y algunos tenemos algunas dificultades de vez en cuando. Y algunos nos vamos al trabajo. Es verdad, también, es verdad. Muchísimas gracias, suerte en el trabajo y a ti te vemos en la próxima hora virtual dentro de una semana. Muy bien, chicos. Venga, un abrazo. Un abrazo. Pero nosotros, nosotros seguimos, nosotros continuamos aquí. Ya que ha sacado el tema de Scarlet, que en este sentido, creo que es posible que Microsoft pues del pelotazo igual que PlayStation, o sea, no va a sacar un visor de entrada, como ya dijo, ¿vale? PlayStation VR es compatible con PlayStation 5 o como la quieran llamar. Pues yo creo que como no sabemos cuándo va a llegar PSVR 2, yo creo que cuando Sony vaya a sacar esa PlayStation VR 2, es posible que ya sea el momento en que Microsoft diga pues aquí está la competencia, ¿no? En consola. Espero que así sea porque quiero disfrutar de algo de Halo de verdad. Y no de... Esa de muy buena, hombre, esa de muy buena. Difícil, difícil, yo veo difícil que ellos quieran meterse. Ellos creo que están con HoloLens y cuando llegue cuando llegue Apple y saque su visor, bueno, sus gafitas de realidad aumentada, ahí es donde se va a tirar en plancha y van a decir aquí estamos. Hasta entonces son cosas de juego y para ellos, para Microsoft nunca... Yo creo que siempre lo han visto como juego y si ahora Valve da el paso de sacar su visor, pues que se lo hagan ellos, ¿no? De todas maneras, me gustaría comentaros y sobre todo preguntaros cuál de los chorrojuegos que han salido, o han salido treinta y pico mil, os quedáis vosotros. Decidme dos o tres si podéis. Que os hayan llamado la atención, no mirar ahora la lista corriendo a ver cuáles han salido, no. De esos flashes que hayáis dicho ostras, me quedo con este y con este que no me acuerdo cómo se llamaba, pero iba de... Pues con eso vale. Yo te digo con uno que me lo metí entre ceja y ceja cuando vi el anuncio y me gustó bastante. El Spire One, creo que se llama, ¿puede ser? Sí. Spire One este que es así... Bueno, que ya lo están bautizando como el Metal Gear, ¿no? De la VR. y pintaba bastante bien. A mí es una temática que me atrapa bastante y la verdad que tenía bastante buena pinta. Bien. ¿Y algún otro que te haya llamado? Bueno, yo te diría que Solaris, pero claro, como no hemos visto nada... Pero hombre, la compañía que hay detrás y el juego que tienen a sus espaldas como Firewall Zero Hour, pues seguramente sea un pedazo de juego, ¿no? Y según parece, según se intuye, ¿no? Esto es todo especulación. Sería un tipo de shooter ambientado, pues, en un mundo como fantasiado o algo así. Y pues hasta que no veamos un gameplay, pues no sabremos nada más. Pero ese sería también uno de los que me llamó bastante la atención. Y bueno, cosas como Arizona Sunshine en Quest o creo que Eco Arena también salía para Quest, pues son lanzamientos que me llaman bastante la atención y para los usuarios que tengan el dispositivo pues será todo un acierto, ¿no? Si se hacen con ese tipo de juegos. ¿Y Walking Dead? Y Walking Dead, pues igual no, es una pedazo de franquicia y no me enseñaron mucho para... Yo me esperaba un poquito más, ¿no? Pero seguramente sea un pedazo de juego, ¿no? Sobre todo con la compañía que hay detrás de este juego y seguro que quedan en algo bastante chulo. Yo espero que no sea un juego por oleadas. Según os comentan parece que no va a ser así, pero en los vídeos que se veían parecía un juego así tipo por oleadas, ¿no? No sé hasta qué punto será de esta manera, pero si es un juego por oleadas, yo ya me tiro del barco. Así que por eso no lo he querido incluir así de primera, pero bueno, no sé Ramón, ¿cómo lo ves? Pues a mí el juego que me ha encantado de la conferencia es After The Fall y ya sabéis porque yo tengo esa vena a Sudder, esa vena de acción, esa vena a Left 4 Dead y es cooperativo para cuatro personas una campaña con su historia y creo que puede ser un juegazo y más detrás que está también Vértigo que llevan ya tiempo en esto es Arizona Sunshine y yo es el que más me llamó y el que más ganas tengo de ver que está ahí esa beta que van a lanzar y otro de los que también me llama mucha atención es el que ha hecho sello yo primero que es el de este tipo Metal Gear bueno, tipo Metal Gear porque es un poco de sigilo y tal pero también me gusta que está detrás Trick Wither que son los de Killing Floor un juego que la verdad es que siempre desde el primer juego está ahí jugando en pantalla tradicional y bueno, lo he desarrollado otra empresa pero ellos también están por detrás con lo cual vamos, creo que es una buena señal y luego el que has dicho de Surbios yo cuando vi el anuncio que no enseñaron nada pues tenía bastante IP pero la verdad es que el vídeo me ha dejado un poco frío y me esperaba los gráficos de otra manera más digamos realistas ¿sabes? los veo un poco más no sé bueno sí, cómic pues eso sí, exacto no sé me esperaba otra cosa ha sido por lo que me queda un poco frío pero oye seguro que luego lo jugamos y ese tema que comentan ¿no? de poder agarrar ahí a los zombies y demás todas esas mecánicas que se han inventado y su sistema gore seguro que no hace pasar un buen rato y más si se curran ahí una historia una campaña que no solo sea ve a esta zona y mata a 100 zombies ¿no? y esto desde lo de Upload que yo hay por ahí alguna cosilla más que ahora me gustaría que también comentar que si os parece la lanzo ya tira, tira tira más que tenemos pocos más juegos sí, o sea esto fue lo de Upload pero yo para mí la noticia que más me ha gustado y ya la hemos adelantado antes es lo de Sniper Elite que es por fin una IP conocida que dé el salto a realidad virtual no estamos hablando de una adaptación es un juego creado para realidad virtual con una historia nueva que nos sitúa en la Italia de la Segunda Guerra Mundial y y tendremos que bueno según comentan que que frenar la amenaza de submarinos nazis y bueno que se han currado el tema han rediseñado la cámara de esta que aparece a cámara lenta de los disparos para que funcione bien en realidad virtual y tendremos movimiento libre tendremos aim controller en esto en Playstation VR va a llegar también a PC y yo para mí esta noticia es un gran paso y espero que que la compañía siga apostando porque ellos estuvieron ahí con Battlezone luego con con Arkans Path y ahora con Sniper Elite o sea que yo es que esto creo que es importante que lleguen también franquicias conocidas para que la gente que no tiene un visor pues les suene porque un juego puede ser muy bueno pero claro si no lo has probado ni sabes por mucho que te digan si si no es que es esto es lo que estábamos hablando antes haces un evento dedicado a VR y dos de las de los títulos en este caso más esperados para la comunidad de realidad o virtual bueno de realidad virtual en general pues por un lado es No Man's Sky la versión VR que está a la vuelta de la esquina y por otro lado ni Perel si eso es un inciso que Sony ha sacado un vídeo de junio destacando pues cosas que vienen y una de ellas la más o sea la parte del mini-match que también salió en la conferencia es este No Man's Sky Beyond esta actualización que añade todo el soporte y que ponen ahí próximamente así que bueno solo era eso claro si tú me sacas me sacas estos dos juegos en la conferencia yo le habría respondido a Oscar que cuáles son los juegos que más me hubieran gustado pues por un lado en Hiper Elite VR y por otro lado la esperada actualización de No Man's Sky VR pero los que no sabemos son los favoritos de Oscar así que yo sabéis que a mí el tema de la sangre me da un poquito igual me aburre de hecho bastante me quedo con me quedé con el nombre de la compañía luego no me encuentro el nombre el Iris ¿no? Iris este que hizo el juego Lo-Fi el Lo-Fi el Lo-Fi porque me gusta mucho Blade Runner me gusta la ciencia ficción y el verme dentro de un muy Blade Runner sí meterme dentro de un cochecito de estos irme por la ciudad oscura esa patrullando patrullando claro patrullando ese Blade Runner que es una novela una novela detectives negra ¿no? pero ambientada en la ciencia ficción me encanta y ya si sobre todo puedes parar la nave y meterte en otras habitaciones e interactuar en una historia ese va a caer como el primero de todos luego también me llamó mucho la atención los discípulos discípulos of Dawn que solo sacaron una especie de como de de mini mini presentación pero me llamó me llamó porque era era algo nuevo ¿no? era vas a recorrer unos túneles debajo de una ciudad donde viven unos tíos arriba en la colina que son como una secta tiene bastante más magia por lo menos llama más la atención que cualquier juego de oleadas eso ya tenemos un montón entonces ese me me llamó la atención me sorprendió me sorprendió ver ahí el de las salchichas pegando tiros igual que igual que me sorprendió ver el Drunken Bar igual que me sorprendió ver el el Garden of the Sea o el bueno cosas que son un poco un poco más flojas porque vienen a un público que bueno nosotros ya estamos un poco saturados de este tipo de títulos también me gustó me gustó el Soul Keeper porque le tenemos todos muchas ganas un gran juego que espero que salga a la luz ya y el Pistol Whip ese que vas corriendo también me llama la atención por lo tonto John Wick sí, sí el John Wick por lo tonto porque es ese tipo de juego tonto que me lo pongo y me pego tres carreras corriendo disparando a lo que pueda porque vas en raíles pero ya está y entonces ese jueguecito muy super hop ¿verdad? sí sí muy super hop pero sentadito o sea vas ahí corriendo a toda pastilla y se te va cruzando gente y venga a disparar tipo tren de la bruja vale pues ese me llama la atención ya os digo que por encima de todo el Lo-Fi me pareció me pareció maravilloso todo lo demás sí algunos con mucha calidad otras con una calidad más justa el del robot del cerdo no te ese el AVE me puso un poco nervioso tengo muchas ganas de ver cómo va a ser el guión de ver si tiene un recorrido o va a ser o va a ser menos juego y más película es verdad que yo tengo que también os digo que me aburren un poco las películas en VR todas estas experiencias narrativas están divertidas pero al final la VR me pongo las gafas para interactuar con un mundo que no tengo a mi alcance y cuando me lo dejan ver pero no lo puedo tocar o no tengo ahí no soy parte yo el héroe de la historia me aburre un poco porque para eso ya tengo un cine fuera y bueno son puntos de vista que sé que aquí hay mucho que matizar pero bueno así a bote pronto el lo-fi me lo quiero volver a poner y que saquen una demo y esa será parte de mi vida el ir en ese vehículo por esa ciudad tipo taxista yo os llevo a donde queráis pero vivir allí sería buenísimo que sacaran multijugados para ese tipo de juegos ya que dices imagínate una patrulla de Blade Runner yo llevo tiempo diciéndolo lo que pasa es que nadie parece que dé el salto porque es verdad que es muy complicado pero utilizar experiencias narrativas como esta de lo-fi para unir juegos que no tengan nada que ver dejar la puerta abierta a que se hagan juegos tipo Detroit en VR de historias largas con detectivescas y que entre una historia y otra puedas cogerte una navecita y pasearte por una ciudad procedural y luego bajarte en el otro juego y seguir en el otro juego y terminar en Elite metiéndote en el hangar y yéndote a freír puñetas del espacio al final es unir todos los juegos en uno dentro del propio ecosistema virtual a mí eso me fliparía más que más que unas posibles Quest 3 o unas Rift 2 o las Playstation 5 no sé pero bueno sé que le pedimos mucho pero bueno son nuestros máximos eso es lo que me gustaría todo llegará todo llegará no te preocupes eso es no sabemos cuándo si de aquí a 50 años ahí ya has metido la pata lo había dejado en alto lo había dejado en alto optimismo optimismo que luego nos dicen que no somos optimistas también voy a destacar el juego de Andea Citadel que es de desarrollo español y también tiene bueno sabemos que es igualmente espadas y y matar gente bueno gente no son bueno no sé lo que son exactamente criaturas dejémoslo y bueno ya habíamos hablado de él en realidad virtual y bueno sabremos más de cuánto se acerque y bueno nos quedamos con ganas de probarlo y seguro que próximamente ya os contaremos más y y nada y luego pues lo que decías tú Oscar estaba también por ahí OneWard que se anunció también pues en relación a E3 bueno el tema Arizona Sunshine y bueno es una gran noticia que llega West porque también es un buen juego y con cooperativo y todas las características que tienen PC no he dicho no he dicho otro juegazo porque para mí es un juegazo el problema está que luego te sacan te sacan los DLCs no voy a hacer spoiler un momento te sacan los DLCs no DLC pero te sacan una historieta más de las otras o sea deberían haber sacado yo creo que para darnos el gustazo tres o cuatro historias más de las que había que es el del espía ese juego que se llama I Expect You To Die espero que mueras de Shell de Jesse Shell que es un tipo que hace unos juegos sabe mucho de la VR desde hace muchos años ha estado dando conferencias y sabe hacer gameplays y es un game designer un diseñador de juegos muy bueno pues ese hace una última otra historia más a la I Expect You To Die que si os lo habéis acabado recordaréis como un gran juego y si no lo habéis acabado yo creo que estáis esperando porque es uno de los clásicos instantáneos que ha hecho la VR de interacción de humor de puzles una cosa muy divertida y me gustó mucho verlo ahí porque era como bueno pues mira sigue vivo sigue vivo la franquicia y quién sabe si a lo mejor esto se convierte en un I Expect You To Die 2 en breve sí, sí no llega además contenido gratuito que es un DLC para quien tenga el juego o sea que es genial me llamó también la atención el The Wizard o sea que en vez de sacar yo me esperaba que iban a sacar un tipo de DC y por lo visto están trabajando en un título nuevo y el The Wizard original a mí por lo menos me pareció un buen juego así que habrá que estar también pendiente de este tipo de propuestas a ver en qué se queda y sobre todo si es igual de divertido que el primero bien pues esta música que estáis escuchando por debajo anuncia que el podcast La Hora Virtual número 11 está llegando a su fin muchísimas gracias por estar ahí un día más con nosotros acompañarnos en este viaje por las estepas del metaverso donde hemos echado un ojo al E3 hemos visto un poquito lo que había lo que esperábamos hemos sacado un poco la negatividad que tenemos pero porque somos gente muy muy crítica porque amamos la VR y entonces cuando como se dice el dicho quien mucho te quiere mucho daño te hará también y es verdad que estamos ansiosos por recibir todos estos juegos la evolución porque sabéis que estos juegos muchos de ellos saldrán en el 2020 pero ya se están haciendo con lo cual bueno oye los triple A hay que cocinarlos a fuego muy muy lento y eso es lo que están haciendo de momento todas las compañías no por ello que vayan saliendo ya algunas grandes como Asward Wars que también la tenemos muchas ganas por mi parte por Oscar NOV 2001 lo dicho muchísimas gracias por estar ahí y seguro que la semana que viene tendremos más cosas que comentar espero que más positivas que los últimos movimientos de Oculus tanto o más como los juegos que estamos viendo que están saliendo últimamente un abrazo a todos pues sí por mi parte igualmente quiero decir no siempre cuando hay un evento tiene por qué ser todo VR ya depende de la compañía que quiera tratar ciertas cosas y luego se la guarde para anunciarla una simple nota de prensa más tarde o una entrada de blog lo que sea con lo cual yo creo que vamos que el E3 ha habido bastante VR me alegro por el tema de de un load en este caso y es una buena noticia así que seguiremos atentos porque seguro que bueno han llegado ahora como decías más de 30 juegos hay muchos de ellos nuevos que no conocíamos pues seguro que todavía hay más cosas ahí cocinándose y que nos sorprenderán como ese juego también de respawn que preparan para Oculus ¿no? y seguro que Sony tiene ahí también algún state of play en la recámara de aquí al final de año para dar algún pelotazo así que bueno como en parte encantado muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa bueno nos escuchamos yo voy a seguir en la misma línea quitando pues como dice Oscar ¿no? que nosotros vemos desde un punto bastante crítico ¿no? todas estas cosas hay que recordar señores señoras que estamos viviendo momentos históricos en este E3 se ha vuelto a demostrar haciendo un evento completamente en VR así que la esperanza está ahí esto cada vez va más hacia arriba y como dice Ramón nos escuchamos la semana que viene Robianos hasta la próxima hasta la próxima Robianos Robianos Robianos